A pesar de los esfuerzos por hacer de Ourense una urbe más sostenible con proyectos como el futuro ecobarrio de Aponte o el plan de movilidad Móvete por Ourense, los expertos ponen a la ciudad a la cola de sostenibilidad. Así lo refleja el primer ranking de capitales de provincias sostenibles. Ourense está en el puesto número 47 de 52. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad 2018 evalúa el progreso de las ciudades hacia el desarrollo más sostenible, basado en los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana. Geógrafos, ingenieros, ecólogos, biólogos y economistas firman este documento que mide hasta 59 indicadores diferentes. El informe realiza una radiografía de las 52 capitales en cuatro grandes bloques, económico, social, ambiental y de transparencia y cooperación. Ourense solo aprueba en el aspecto social y los datos son todavía peores si los comparamos entre ciudades de interior. Es la penúltima más sostenible. En el área económica, Ourense ocupa el puesto 39. Aquí se mide la prosperidad de un territorio a través de aspectos como la renta y el coste de la vida, el mercado laboral, la pobreza, la conectividad global, el turismo, el emprendimiento y el acceso a redes de transporte de mercancías y pasajeros. La capital también está en la cola en el bloque de transparencia y cooperación, puesto 48 de 52. En este aspecto se mide la transparencia en la administración municipal o la participación en proyectos de cooperación. En sostenibilidad medioambiental, la ciudad está en el puesto 45. Aquí se mide la calidad del aire, los residuos, el agua o el cambio climático. El documento detecta falta de políticas municipales ambiciosas en estos aspectos a nivel general. Ourense sobresale por el tema del ruido. En el aspecto social, Ourense ocupa el puesto 22 del ranking. Aquí se miden aspectos como la movilidad, el acceso a la vivienda, la educación, la demografía, la criminalidad, la sanidad o la igualdad de género o el presupuesto destinado a servicios sociales municipales.